¡Suscríbete al canal! Abrazó un animal, mané, una imagen de malicia Sin sañas raras me plantó Alicia Enloquecido por la pornografía Y ahora la coma por la biología Mal enseñado, mal educado, mal creado Siempre hay locura en el amor Y siempre hay razón en la locura Desde mi infancia todo más bien duro Amando a mi mal espero detesto a los burros Máscara de oro tendrás tú 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 Máscara de oro Siempre hay locura en el amor Y siempre hay razón en la locura Lás de mi infancia todo más bien duro Amando a mi mal espero detesto a los burros ¡Gracias! ¡Gracias!